Gracias estudios, me encuentro en el cruce Morales Duares con avenida Universitaria, aquí en el puente Bella Unión, en el distrito de San Martín de Porres. Y es que hoy la Municipalidad de Lima, a través de Emape, reaporturó esta importante vía, ya que como recordemos, este puente sufrió un colapso en sus estructuras y tuvo que ser cerrada en febrero del mes, en febrero. Hay que indicarte que la Municipalidad ha trabajado por casi seis meses la instalación de este puente Bailey, y como vemos en imágenes, solamente pueden transitar por un carril. Vemos también, también nos han señalado que el pase de ese puente Bailey solamente pueden hacer los vehículos privados de menor carga, ya que está habilitado solamente para poder soportar un límite de peso. Y los vehículos de carga pesada están prohibidos su pase. Ellos tienen que pasar por Filia India, o sea, uno por uno, para que puedan transitar por este puente Bailey. Si vemos en la mano izquierda, hay que indicarte que la Municipalidad también sólo ha habilitado un carril que va de norte a sur, ya que hasta el momento no lo han aperturado los dos carriles, y esto va a impedir que se transite de forma más libre. Susi, como te recuerdo, este puente fue cerrado en el mes de febrero, y ha durado casi seis meses que la Municipalidad pueda habilitar esta vía. Vemos en imágenes cómo se está formando un congestionamiento, y esto desde tempranas horas tiene que ser solucionado por los policías, y hemos verificado que hay alrededor de tres policías cuidando y tratando de movilizar todo este tránsito. También hemos verificado que hay inspectores de la Municipalidad de Lima quienes están viendo que sea un tráfico fluido. Pero acá hay varias cosas que todavía la Municipalidad no ha respondido, ya sea por qué no se hizo un puente Bailey de doble carril, por qué también no se ha abierto los dos tramos, si vemos en imágenes solamente un tramo nada más está habilitado. Pero según señala la Municipalidad, el 12 de agosto se estaría reaperturando este doble carril. También la licitación, nos dijeron para el 2014, según nos señaló, pero esto va a llevar varios años construir un puente de cemento. También quisiéramos saber, como te comento, la señalización para los vehículos de carga pesada. ¿Por dónde tienen que pasar? ¿Por qué vías tienen que pasar? La señalización de ellos. Bien, Susi, esta es la situación que se está viviendo en estos momentos a la reapertura del puente Bella Unión, aquí en San Martín de Porres, donde el tráfico se ve totalmente... hay un gran tráfico, ya sea por el doble cruce, a pesar que hay presencia policial, presencia policial, se puede ver que esto no puede ser tan manejado. Hay que indicarte que las personas solamente pueden transitar por la parte izquierda, por el puente de cemento, ya que por el puente de... puente Bella Unión no pueden, está totalmente prohibido el pase por esta vía. Entonces, los choferes que manejan carros de carga pesada, a tomar sus precauciones, no pueden transitar por el puente Bailey, ni por el otro lado. Bien, esta es la información desde el puente Bella Unión, en San Martín de Porres. Adelante ustedes.